Bueno, muy buenos días y como bien saben desde la Consejería de Educación del Ayuntamiento de Cartagena durante estos meses de verano estamos aprovechando para llevar a cabo diversas obras de adecuación y de mejora en los centros educativos de Cartagena, en los colegios, en las escuelas infantiles y estamos actuando en un total de 20 colegios y estamos invirtiendo la cantidad de 420.000 euros en sólo dos meses, en estos meses de verano. Estamos llevando a cabo obras para mejorar la accesibilidad en los colegios, para el repintado de aulas, de pasillos, de salón de actos para sustituir el vallado perimetral de los colegios, también para el arreglo de aseos y como la obra que hoy hemos venido a ver en el Colegio San Isidro de Santa Florentina la instalación de un ascensor, una demanda histórica por la comunidad educativa de este colegio que supone una inversión de 70.000 euros, es ejecutada por el Ayuntamiento de Cartagena y los fondos provienen de la comunidad autónoma. Y bueno, como digo, es una demanda histórica, es algo necesario para la accesibilidad de este centro y hemos venido a visitar la obra y también para asegurarnos que cuando nuestros hijos, los niños vuelvan en septiembre al colegio, estén todos los centros en perfectas condiciones y en el mejor estado para que compartan con sus compañeros y por supuesto para que estudien. También hace unos días recordó la alcaldesa y ya lo adelantó que para el próximo año tendremos un nuevo contrato de mantenimiento de los colegios educativos del municipio en donde aumentamos hasta un 41% su cantidad pasando a un millón 100 al año para mejorar tanto las zonas verdes, algo muy demandado por la comunidad educativa por los padres, por los docentes, por los alumnos, para mejorar todas las zonas verdes de los colegios para mejorar el mantenimiento, la adecuación y también, ya lo adelantó la alcaldesa contaremos a final de esta legislatura con todas las pistas de los colegios deportivos totalmente renovadas. Eso yo creo que es una buena noticia que demuestra que seguimos trabajando por la mejora, la adecuación de nuestros colegios es algo tan necesario, como decía, para que nuestros hijos estén en las mejores condiciones. Ha comentado que el objetivo es que cuando empiece el curso esté todo terminado, ¿no? Sí, sí, ese es nuestro objetivo. Las 20 obras en los diferentes colegios que estamos acometiendo marchan a muy buen ritmo, se empezaron todas en julio y en agosto se están terminando y a principios de septiembre, cuando empiece el colegio, estarán todas terminadas y para que no haya ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Hombre, pues la verdad es que estamos súper contentos porque es súper necesario para el centro tener habilitado un ascensor, lógicamente, que son las obras que se están realizando aquí en el cole y la verdad es que tenemos necesidades tanto del alumnado como del profesorado para subir porque este edificio es un edificio antiguo que tiene planta baja y tres plantas y entonces, pues lógicamente, pues siempre sucede algo. Por ejemplo, este curso hemos tenido a un niño que su padre venía todos los días antes de las 9 y después de las 2 a cogerlo y subirlo en brazos porque, lógicamente, pues no todas las clases pueden estar en la planta baja y entonces, pues bueno, existen necesidades, por lo tanto, pues estamos muy agradecidos lógicamente al Ayuntamiento, a la Concejalía de Educación, a la Consejería, un poco a todos por haber logrado, conseguido y llevado y puesto en práctica, lógicamente, la realización del ascensor. Entonces, pues nada, muy bien.